El acepta a Cristo para salvarte y al aceptarlo tu vivirás eternamente en la gloria con mi Señor Jesús mi Rey para adorarme y alabarme por la eternidad y tú aquí tendrás una nueva vida y mucho gozo Ven acepta a Cristo para salvarte y al aceptarlo tu vivirás eternamente en la gloria con mi Señor Jesús mi Rey para adorarme y alabarme por la eternidad y tú aquí tendrás una nueva vida y mucho gozo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!